Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, llevamos a reaccionar al primer episodio de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, por fin vuelve Kimetsu no Yaiba, por fin. Sí, al canal. Kimetsu hace unas semanitas que ha vuelto. Al canal por lo menos, al canal por lo menos. Tengo muchísimas ganas de esta temporada, aunque sea un poco más, parece, pausada porque el entrenamiento de los pilares literalmente se llama así, el arco, entonces será un poquito más parada, imagino, demás. Pero aún así la pillo con ganas porque es que Kimetsu, como me gusta tanto realmente, es como... Me da igual lo que hagan, simplemente dadme contenido de Kimetsu. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos que os tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Seguramente sí. Seguramente sí. Esa es la mujer que ha desaparecido. Bueno, van a reventar, eh. Sí, como que hubieras podido. Hostia, cuidado. Hostia, cuidado. Toma. God. Hola. Hola, pero está lleno, eh. Hay un montón. Dios, está guapa esa espada, eh. Los pilares no tienen ningún tipo de problema aquí. Había maneras de decirlo, eh. Bueno, ha sido claro y conciso. Es que hay muchísimos juntos, eh. Hola, 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 pero... Es que guapo, ¿no? Es que guapo, ¿no? Es que guapo, ¿no? Con una serpiente. Bastante épicos los dos. No, tú crees. Tú crees. Al cerrarse... La cabeza también le tienes mal. Si puedes dejarlo en el suelo y la cabeza al lado, porfa. Esa es más fea. ¿Vale? Hola. Es que está tranquilísimo, eh. Todo es de una. Qué épico. Pues vale. Pues la tenemos. Y qué payaso, ¿ahora qué? Pues gracias. No. Ay, no. Me cago. Pero no pensaba que el castillo ese fuese este, ¿sabes? Hostia... ¡Me cago! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Y cómo volvemos a entrar aquí? O sea, tenemos... ¿Y si secuestramos a un demonio y lo tiramos por aquí? ¿Se abre el portavoz? No creo. ¡Hostia, qué locura! ¡Ya, es que eso es God, eh! Sí, a ver, es muy probable. Le tenía bastante ganas. ¡Obvio! ¡Pilar de la Roca! ¿Te imaginas que ataque tirando piedras? ¡Pedro los a la cabeza! Con hablador como siempre. Pero es el mejor, sin embargo. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué pena que nos falten dos pilares ahí, eh! ¡Ostras! ¡No se va a presentar más! ¿Está tan jodido está el tema? Sí, lo tenemos claro. ¡No se va a presentar más! ¡Sí! ¡Ché! ¡Gracias! Ah, pues era Tanjiro. Tanjiro es el primero que le salió la marca. Él ha provocado que le salga también a Kanroji ya muy chido, ¿no? Entiendo que sí. Es curioso eso, ¿eh? No, no, no. ¿Qué hace Tanjiro, tío? Pero es que creo que ellos no saben cómo hacerlo tampoco. Ya es como... Sí ha aparecido la marca, pero ¿cómo instruyen? ¿Qué pasó? ¿Pasó lo que pasó? Me ha quedado mucho más claro. Creo que de hecho puedo presentar las marcas yo ahora con sus instrucciones. Las caras. Las caras. A ver, si no lo entendéis es problema vuestro, ¿eh? Yo lo he entendido perfectamente. Ella lo ha dicho perfectamente. Parece que lo tiene más claro, ¿eh? Bueno, parece que ha analizado bastante la situación, al menos. Sí. Y es que no era fuá y ñá y guá. Y en ese momento empecé a sentir un fuá, qué fuá y mía. Cierto. El pum pum. El pum pum. El pum pum. Eso debe ser el guá. Ya, siempre dicen lo de la fiebre. Tanjiro también lo decía, ¿eh? A ver, casi se muere, pero sí. Ya, a mí tampoco me parece fácil, ¿eh? Jajaja. Ah, va a ser entrenamiento para obtenerla. A ver, ¿qué dice? Han muerto. ¿Qué? Toda la gente que le sale la marca pierde el pito. Ay, no. ¡Oh! En fin, me parece que sí. A mí me parece que se lo cree. ¡Ostras! ¿Y esto lo he hecho con una palmada? ¡Wow! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde están los 3 compañeros de Chibi y mi hermano? ¡Aoi también está! ¡Aoi también está con mucho respeto! ¡Aoi también está con mucho respeto! ¡Suscríbete a Nezuko! ¡Suscríbete a Nezuko! ¡Suscríbete a Nezuko! ¡Suscríbete a Nezuko! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Le acaban de decir que se la pelaría muchísimo si se murieran? Sí, básicamente. Si me muero estarías muy triste. No, nada de eso, en verdad. En verdad, como que me la pela un poco, ¿no? Nos da bastante igual. No, de hecho no. Buah, esto impacta ahora de repente. Es que esto impacta. Lo entiendo perfectamente. Se va a desmayar. Y si encima te habla directamente. Sí, sí, sí. Calla, calla, calla. No digas nada más, que se muere. Adelante cuando quieras, que se muera, le dicen. No, hombre, por fin. No. Da miedo, tío. Da miedo. Da miedo, tío. Por un momento pensaba que es que lo tenía detrás. Hace Inosuke o algo, ¿no? Que se había confundido. Ay, 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 ay. Ostras. Cómo matar a alguien con una palabra, ¿eh? Es que, tío. Inosuke es el mejor. Lo siento. Es que es el mejor. Ay, no. ¿Qué te pasa, amigo? Es que no sé si viene... De buena onda. Ha acabado la espada. Vamos a verla. Lo de este hombre, en la temporada anterior, fue el guote, ¿eh? Está guapísima, ¿eh? Bastante guapísima. Bastante guapísima. Es que, ¿qué es esta persona? Es que lo amo. No, no. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa a este chico? No, lo quiero mucho. Bueno, toma. Castigo o premio. ¡Míralas! A ellas también las quiero mucho. Sí, seguro que cuando veas la comida te entra. Seguro. Es que es enorme. Se me olvida de lo grande que es. Sí, sí, sí. 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 ¿Qué le pasa a este chico? Sí. Sí. Hostia, flexibilidad. Flexibilidad infernales. Estas dos tienen pinta de ser duras como profesores. Sí. 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 Mása y a kaija. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Catastrófico esto! ¡Ah! ¿Dónde está Koko? Yo he pensado que era Kibutsuji, sí. Yo me he cagado también, pensaba que era algo malo. Pensaba que era Kibutsuji. No, ¡No! No, ¡No! ¡No! No! No, no! No, ¡No! No, no! No, no, no! No, no. Tú también eres del cuervo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, pues sí, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Pero es que es sospechoso. Yo no sabría qué creer ella, ¿eh? Qué final, ¿no? Sí. Yo me he pensado que estábamos jodidísimos. Yo pensaba que era Kibutsuji. Yo pensaba que era él, no que era un cuervo, que era Kibutsuji. Yo no sabía, o sea, en ningún momento he pensado, guau, ¿es él en concreto? O sea, he pensado que podía ser él, pero pensaba que es que era, pues, alguien de él, ¿sabes? Sí. No, yo he pensado que era él directamente. He dicho, bueno, pues ya está. Sí, sí. Digo, la han encontrado los malos. Estamos jodidos. Es que también le pusieron voces parecidas. Sí, se parece bastante, ¿eh? Sí.